¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal y bueno chicos les traigo lo que es Un nuevo video del trailer de Pokémon Sol y Luna Digo Sol y Luna, ay perdonen Un nuevo trailer de Pokémon Espada y Escudo Y les pido una disculpa por la perra es cachorra, es nueva y no sabe comportarse Así que bueno, vamos a ver este nuevo trailer Como puedo ver hay un Zitzagun Forma Galar que estoy más que seguro, pero más que seguro que va a causar polémica Eso estoy subiendo muy tarde, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé La causa de esto es que no tengo tiempo De hecho quiero comentarlo algo que me pasó pero creo que voy a hacer un video personal No tanto de Pokémon para hablar de ello, así que si estoy grabando, si estoy grabando Así que vamos a ver esto y vamos a reaccionar y vamos a ver el video más de una vez para colaborar esto Ok, vamos a verlo Espera, el sonido Ok, nada nuevo Gigantimax, Dinamax Pokémon tipo fantasma Las formas galar Wilson forma galar Veneno arra Fixagun forma galar Siniestro normal Lainun forma galar Y la otra es su forma gigantimax O sea, tiene una evolución Obstagón A ver, la madre Obstagón Ok, este sí me gustó Se ha descubierto que en galar un Pokémon puede cambiar ¿Qué pedo? ¿Un Hamster? Pokémon forma no sé qué cosa Pokémon forma voraz Forma normal y forma voraz Me imagino que es siniestro Enseñarse a nuevos rivales Berto Uh, qué bonita Rodzi Y ven que está temblando a la cámara Es porque cambié de mano Porque se me cansó ¿El Team Jail? No se esfuerzan para nada ya Y ella quien es Es el gladio de esa generación Solo veo polémicas Veo un chingo de polémicas De polémica Polémica Tras polémica Vamos a ver otra vez Un poco más espada y escudo La que es mi waifu La de tipo lucha Aunque si yo lo comprara Compraría el escudo Porque me gusta más Samacenta Creo que es Samacenta El escudo Es que Wixi forma galar Está horrible Zigzagoon me gusta Ese estilo kick Pero siniestro normal Es una combinación muy mala Ya que por 4 el tipo Lucha y Ahora tiene debilidad El tipo bicho Obstagón Ese si me gusta Pero ¿Qué te puedo decir? Se ha descubierto Que un Pokémon Cambia de forma Como en forma Es eléctrico siniestro Eso era lo que quería ver A ver ¿Qué dice aquí? El tipo de su movimiento Rueda Aura Cambia de ser eléctrico A ser siniestro Ah Esa es la única diferencia Enfrenta de nuevos rivales Está abierto Y esta Esa es la Rotsky Que va a tener Al Al falso Pikachu El Tin Gel Son un poquito De Gelly Ok O sea Son como Sus Sus Porristas Serán un equipo Malvado O sea Lo único que me gustó De este tráiler Aparte de ver A esta Rotsky Que la verdad Se me hace una Chica muy bonita Es Obstagón Allí en fuera Con Wissy La cagaron La La cagaron Y feo O sea Es que son Polémicas Como se les ocurrió A los de Game Freak Crear Formas Galar Cuando Anunciaron que no tienen Espacio para nuevos Pokémon en la Pokédex Nacional de Galar Ay Es que Perdonen por esto Pero Es frustrante Bueno Más que frustrante Es No se entiende No se entiende Se están Contradiciendo En lo que dicen Ya entiendo Por qué Estaban haciendo Por qué En el En Facebook Habían tantas Polémicas Intenté no ver Nada Todo lo que tenía Imágenes Luego luego Lo deslizaba Si me hice Spoiler de 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 Obstagón Pero pensé Que eran sus Formas Dinamax O gigantín O que eran Que cuando hacían Su forma Dinamax Se cambiaban De esa forma Ya que nunca había A A Sitzagón Digo A La Inun Solamente había A Sitzagón Y a Obstagón Y pensé Que eran su Formas Gigantín Y Wisin Pensé Que era Era Hecho por un Fan Pensé Que era Un meme Ay Chicos 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 No me está Gustando Digamos Que el hype Que estaba Hasta aquí Hasta aquí El hype Ahora está aquí O sea Está bajando Está bajando Y está bajando feo A ver Creo que no se nota tanto Vamos a hacer esto más grande Ahora sí Lo que quiero decir Es que antes Estaban acá Acá Antes de que no hicieran Cualquier trailer Todo estaba acá Estaba acá Ahora están acá Ahora están acá Y cada vez están bajando Y tengo aquí un gato Que me está molestando Saluda Pero No me está gustando Todo lo que está pasando Bueno chicos Esto sería todo De mi parte Si les gustó Este video Que me extrañaría Regálame un like Comenten y compartan Y suscríbanse Si no les dan Ya que eso Me ayuda mucho Bueno chicos Nos vemos para la próxima Y de hecho Tengo dos videos En mi galería No sé por qué No los he subido Pero los tengo Que es uno De cuando atrapé A Rals Bueno al Cuando fue el community De Rals De las Rals Que capturé Y Otra cuando capturé A Bueno no Cuando me apareció Por huevo Un ¿Cómo se llama? Ah Sunlash No es un Sandryu Un Sandryu A Lola Shiny Y pues No pude grabar Mi rostro En ninguna De las dos Porque bueno Una estaba en la calle Y pues como que no podía Y la otra Estaba Bueno en el trabajo Estaba regresando Y pues no podía grabar nada Así que Tuve que grabar Un pedazo Cuando salió Creo que no grabé Casi nada Y Otra cuando Regresé del trabajo Y tenía que decirlo Bueno lo que ocurrió Todo eso fue en el lapso Esta semana Bueno de la semana pasada Y no sé por qué No pude grabar nada Pero bueno Cosas X y Y Ay que bonito gato Miren 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 chicos Miren 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 Ay que bonito Por cierto Estoy en una cama No es mía Pero estoy en una cama Bueno chicos Nos vemos por la próxima Adiós Dije adiós Dije Adiós Adiós